La hamburguesa está aprendiendo a coser, la cerveza está cogiendo barriga cervecera. No sé, me hace mucha gracia, pues vamos a cruzar y os lo enseño de cerca. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, son ahora mismo las 7 de la tarde y hemos salido a pasear allí, que es nuestra perrita. Y os voy a enseñar todos los murales que hay en la fachada de todos los comercios que han cerrado por la pandemia. Os voy a contar la historia que hay detrás, cómo empezaron a pintarse estos murales, si les pagan, si no les pagan. Os voy a contar también la historia de dos artistas. Para empezar, os voy a enseñar justo lo que tengo enfrente, que es una taquería que ha pintado entera su fachada y pone tacos for the people, tacos para el pueblo, para la gente. Y pone algo más, ¿no? Como churros, sí. Chanchos churros, en plan, y pone una flecha grande, porque como el local está cerrado, tienen abierta como una ventanita para que la gente venga a recoger la comida. Cuando pides por internet, os vamos a darnos la vuelta y os lo voy a enseñar. Este sitio de aquí, que como veis, tiene toda la fachada con una flecha, tacos for the people, y la flecha sigue donde pone lo de los churros. Como ya hemos contado en otros vídeos, la cuarentena ansiedad empezó el 5 de marzo y fue ahí cuando empezaron a cerrar un montón de comercios, escribieron unos pocos, luego hasta que se cerraron prácticamente todos. Algunos de ellos dejaron abiertos para repartir comida a domicilio o para ir a recoger la comida al sitio, porque desde el principio se podía eso, se podía recoger comida, se podía pedir comida online. Y todo esto de empezar a pintar la fachada empezó poco a poco, porque los comercios empezaron a tapar con madera la fachada, supongo que por seguridad o porque sabían que no iba a ser cuestión de unas pocas semanas. Total, que muchos empezaron a pintar por pintar, porque veían como un lienzo en blanco, un muro blanco, la oportunidad de pintar, y empezaron a rellenar las calles con mensajes positivos, con colores. Supongo que en todas las ciudades ha sido igual, que se ve todo súper triste porque no hay gente en la calle, todo está cerrado, querían arrojar esperanza, ilusión de vida, dar un poco de alegría al asunto. Y algunos, lo que he dicho, empezaron a pintar por un amor al arte. Muchos dueños de locales contactaron artistas locales, les pedían que decorasen su local, pagándoles el caso. Vamos a seguir andando, os voy a enseñar algunos de mis favoritos. Mirad, por ejemplo, esta de aquí es una peluquería de caballero y es más como graffiti, pero hay muchísimos estilos. No sé si veis que ahí pone stay home y al lado hay un tiburón y te dice que te estés en casa o que te morderá. Estoy cruzando para enseñaros este. Es una cafetería y, como veis, está dividido en dos. Hice el espacio, nos separa y el café nos une. Me parece como muy simbólico esto de la puerta separando a las dos personas y luego que es una cafetería que diga que el café une a la gente. Este me gusta mucho y eso que es súper simple en blanco y negro, me gusta un montón. Este sitio es prácticamente como están todos, con una mesa en la puerta y un cartel que pone pide aquí y pides desde la puerta, no puedes entrar al sitio. Mira, de esta tienda hace esquina, aquí está la entrada y he aprovechado para hacer como el mensaje partido en dos y dice, nuevos sistemas crecerán. Si nosotros les dejamos, les cuidamos, tend to them, es como, sí, cuidar, mimar. Y se ven, pues eso, el futuro. Y aquí el comienzo mientras tú lo plantas, lo dejas crecer. Estamos llegando ahora a uno de mis favoritos, es una heladería. A mí me encanta por los colores, el mensaje está bien positivo, pero lo que más me gusta son los colores y el diseño, los muñequitos, me parece muy mono. ¿Eres tu favorito? Yo creo que sí. Uno, helado, dos, los colores son muy bonitos, el dibujo está bastante chulo. Sí, es como que, no sé, con lo oscuro que es Seattle cuando está gris y así lluvioso, los colores son tan vivos y tan bonitos, a mí me encanta. Es esa heladería de ahí, me voy a acercar para que lo veáis bien. Me parece monísimo el perrito y luego aquí como los helados ideales. A los que me seguís por Instagram, esto os sonará porque me gustó tanto que le hice una foto y lo subí a Instagram. También os quería decir que aquí, debajo de las pintas, han aprovechado, por ejemplo, que hay sitios que abren para takeaway o para delivery y hay otros que te ponen que, aunque esté cerrado, todavía puedes encontrar las pintas de helado o sus productos en otros sitios, por ejemplo, en el PCC Market este, que es un sitio como un mercado con productos locales. El que os acabo de enseñar de la heladería, la mujer que luego ha dibujado es una profesora de yoga, o sea, hay mucha gente que se dedica profesionalmente a esto y hay otra gente que tiene otros trabajos pero que le gusta dibujar y le gusta pintar, artistas pero que no viven de ello a lo mejor o así, no sé. Había leído también, Pau, que al principio, sobre todo, cuando la gente pintaba como por pintar, decía que era súper gratificante porque la gente se paraba a dar la gracia, a uno le dieron 120 dólares, hay otro que le propuso a un artista, mientras andaba por la calle, en plan, de ¿por qué no te montas un GoFundMe y así recolectas dinero para pinturas y en un solo día recolectaron 1.200 dólares? Y luego ha seguido creciendo, sí, muy bestia. Ahora después voy a contar otra historia que han hecho para dos niños, que yo no me lo he encontrado todavía, no lo he visto, pero he visto fotos por internet y si no encuentro hoy, os lo dejaré por aquí las fotos, con una historia, como un juego para que los niños cuando salen de casa se entretengan, muy guay. Es bastante gratificante que artistas o gente que pueda ayudar al resto de la ciudad como para alegrarnos un poquillo más las vidas o lo que sea, que hagan cosas así porque realmente esta ciudad es súper bonito. Ahí modelante de una cafetería que me encanta, es la que hay dentro de la librería, a la que he traído muchas veces, pues está la cafetería pequeña que está dentro de la librería, que esa está cerrada, y el restaurante grande, que en realidad son las mismas, que es el que da a la calle. Y mirad, lo que os he dicho antes, ponen aquí la mesita en la puerta, ahí pides y aquí más para atrás, ¿dónde lo pones? Por ahí como que recoges ahí al final, ¿no? Como que la gente hace cola en los dos sitios. Y bueno, la fachada está súper chula y el mensaje muy simpático pone en plan como vete a dos metros de mí, apártate dos metros, promete que me quieres, muy guay. Y nada, así como todo muy colorido, este me gusta mucho también. Este de aquí pone que las calles están calladas, pero que el corazón no. Y de este restaurante me gusta también mucho que en la puerta, no sé si la veis, porque está ahí más oscura, pone cartas de amor aquí, y es que puedes dejar cartas de amor como en su buzón que está abajo de la puerta, las pueden meter ahí. Este de aquí es súper gracioso, está ahí desnudo, y pone, estate en casa y come snacks. Y ese yo creo que nos representa a todos. Mirad, este cartel pone eso, que apoyes a los artistas, y te pone una página web para que vayas, y no sé si son donaciones, pero pone para que los apoyes, supongo que será para que dones dinero. Como dice Pau, esto es un movimiento que se ha formado a partir de... Estaba hablando con Pau, que obviamente esto es lo que está pasando en Seattle, y sobre todo en nuestro barrio, sé que hay en otros barrios de Seattle que también pasa, pero no he ido a grabar porque, eso, estamos dando un paseo alrededor de casa. Nos preguntamos si en vuestras ciudades está habiendo también movimientos así, de artistas o de otra cosa, no sé, movimientos en general, que hayan surgido a raíz de toda esta situación. Nos gustaría saber, así que dejadnos en los comentarios cómo lo están viviendo vuestras ciudades. Mirad este qué chulo, son casas andantes, como representando a los humanos cada uno en su casa, me encanta, me parece súper original. Y si os fijáis, cada uno está haciendo cosas distintas, por ejemplo, uno está haciendo yoga, otro está leyendo, otro está pintando, yo creo que también intentar representar que en esta cuarentena todos hemos intentado hacer cosas que a lo mejor queríamos hacer y no hacíamos porque no teníamos tiempo, otras cosas que ni siquiera nos habíamos planteado hacer. Este me parece que es una currada, me encanta. Justo ahí estaba el de las casitas y al lado tenemos este que dice que apoyes al negocio local y justo aquí uno que te laves las manos y seas amable. El sitio que tengo aquí detrás, como toda la cuadra, si veis que está tapado con papel de este craft, papel marrón, ese sitio me gusta mucho porque todo el local es una brewery, es una cervecería en la que hacen ellos sus cervezas, supongo que también venden comida, la verdad es que nunca he estado, pero me llama mucho la atención que tienen todo forrado de papel, este marrón y mensajito en los que te pone que mandes tus pinturas, tus cartas, tus mensajes, lo que tú quieras por email o que lo metas por debajo de la puerta. Y no tienen todo lleno de pinturas, pero sí tienen en aquella esquina muchas que la gente ha mandado, que la gente les ha dejado, me imagino cruzar para enseñaroslas. ¿No veis? Aquí esta esquina está llena de carteles. Lo llaman el proyecto arcoiris. Mirad, a alguien le están deseando un feliz cumpleaños aquí, este me gusta mucho, you got this, y bueno, como mensajes así positivos y de amor, todo. Este cartel aquí te pone, la distancia que estamos viviendo es temporal, sin embargo la amistad es permanente. Este que hay aquí detrás me encanta, es una hamburguesería y lo ha hecho una profesora de yoga, que al cerrar el estudio de yoga, algunos de sus clientes eran del barrio y tenían restaurante y le pidieron si podían pintar sus fachadas. Y una de las fachadas que pintó es esta. Y me hace mucha gracia porque al ser una hamburguesería, los protagonistas de su mural son patatas fritas, hamburguesas, el ketchup, y que todos ellos están en casa haciendo lo que tengan que hacer. Por ejemplo, las patatas fritas, dice, se están dando una ducha de ketchup. La hamburguesa está aprendiendo a coser, la cerveza está cogiendo barriga cervecera. No sé, me hace mucha gracia, vamos a cruzar y os lo enseño de cerca. Este mural de hecho está hecho por la misma que dibujó los helados que os he enseñado hace un ratillo. La Morgan esta que es profesora de yoga, de hecho tiene ahí un mensaje que pone, ahora que tienes mucho tiempo, tómate todo el que necesites. Aprende algo nuevo, duerme, ríe y disfruta tu vida. Mirad, aquí está la hamburguesa abrazando la cerveza con las patatas. Hay un mensaje enorme que te pone, quédate en casa y salen como todos los ingredientes. La cerveza cogiendo barriga cervecera, el aguacate en la cinta de correr, la hamburguesa aprendiendo a coser. Este no sé lo que es, pero se está cortando el pelo. La patata dándose una ducha de ketchup. Aquí el aguacate otra vez haciendo deporte, buenísimo. Ese ahí pintando. Y este aquí viendo Netflix. El mural es aún más grande, ocupa todo esto, dice, quédate en casa. Lo que os he dicho antes es que me parecía súper divertido. Si alguna vez me lo encuentro, os lo dejaré por los blogs. Muchos vecinos están poniendo en los porches y en las ventanas ositos de peluche o muñecos de peluche, en su mayor parte ositos, para que los niños cuando se hagan a pasear con los padres tengan una actividad como divertida y segura, que sea pues eso, ir buscando por las ventanas, por las casas, por los porches, los ositos y contándolos a ver cuántos se encuentran. Me pareció una idea súper bonita, súper, no sé, me pareció muy tierno. Este me parece muy divertido, pone cuando los policías se están acercando pero tú todavía estás terminando como los filos del grafiti o del mural, como la cara que se les queda, me parece gracioso. Y luego aquí al lado, este me parece muy de verdad, que pone el crecimiento nunca es divertido. Este dedicado a los que están en primera línea, le pone que son héroes. Este es otro de mis favoritos, me parece súper chulo los colores, el sitio donde está es como súper abierto, es este pedazo de cruce, súper, súper grande. Está ahí la enfermera y que pone esta té en casa y esta té como sano, esta té a salvo, me parece muy bonito. En muchos de mis vídeos los he llevado al Starbucks Reserve, el grande este que hay, que no es un Starbucks rollo cafetería normal, sino que es enorme. Pues hoy os traigo otra vez para contaros que, bueno... Los vídeos favoritos de mis padres. Sí, a sus padres les encantaba venir a desayunar. Cuando han estado aquí todos los días, vamos a desayunar al Starbucks. Este es el. Pues mira, lo tenemos aquí y no sé si veis que ahí con papeles se han puesto un cartel que pone Now Open for Takeout y tienen ahí una mini ventanita aquí justo. Ha estado todos estos meses, esto creo que lleva abierto desde la semana pasada, ¿no? O algo así. Yo creo que sí. Ya muy poco. Antes de estar así ha estado todo lleno de papeles, como el restaurante este que está con las cartitas de la gente que las puede mandar, con papel craft por dentro, todo tapado. Y nada, ese es el último que os quería enseñar. Voy a cerrar aquí este vídeo, sé que no ha sido un vlog ni un vídeo normal, pero era algo que yo también quería grabar como para tener para el recuerdo, porque no estamos acostumbrados a ver las ciudades así. Y no sé, me parece muy bonito que en una época tan difícil, tan rara para todos, haya movimientos así, que yo que sé, todo esto empezó como varias gente suelta y al final es un movimiento en el que se está recaudando dinero, están ayudando pues eso, a gente que se dedica a pintar y así, al menos están sacando algo positivo de esta situación. Y para la gente de a pie, al principio era, sobre todo porque era al principio y no estábamos nada acostumbrados, pero también porque no había dibujos, no había colores, no había nada, entonces estaba la ciudad vacía, todo tapado con madera, como muy triste. Yo siempre decía a Pau que me recordaba The Walking Dead, ya estamos un poco más hechos a la situación, pero también el pasear por las calles y ver todo mensajes positivos, incluso ya no el mensaje, sino el entretenimiento que te da, mira este, mira qué, mira no sé qué. A mí me parece que es muy guay para la gente, para nosotros los primeros, estoy agradecida con eso, así que bueno, quería guardarlo para nosotros y también enseñároslo a vosotros por si os parece interesante. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito, el mío ya sabéis. El de las hamburguesas y el del helado, que espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, que me deis un super like y os suscribáis al canal y que ya os mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.